El clínico emitió un comunicado diciendo que ya no aceptaban más pacientes con COVID-19. ¿Cuál es la realidad que está pasando en estos precisos momentos con el caso de COVID-19? El comunicado fue en referencia a que en esos momentos, las camas dispuestas para manejo de pacientes con COVID-19, todas estaban a capacidad, todo estaba lleno, incluso intensivo. Seguimos todavía con el área de COVID completamente llena. O sea que para COVID en estos momentos, pues, seguimos llenos. Esto ha ido en aumento. En San Francisco de Macorís está habiendo muchos casos. Y todo el cuarto piso que nosotros tenemos dedicado a COVID, que son alrededor de 25 camas, todas están ahora mismo ocupadas. Entre el intensivo y el cuarto piso. O sea, un mensaje a la población entonces, depende de... Lo que estamos es advirtiéndole a la población que por favor se mantengan las medidas de protección. El uso de las mascarillas, bien puestas y bien selladas. El lavado de las manos frecuente. El uso del alcohol en las manos y del alcohol y glicerinado, también para el cuidado de las manos y que mantengamos la distancia física. Porque nos mantenemos a veces muy cercanos y no estamos cuidando. Otra de las cosas es cuidar a nuestros adultos mayores y cuidar a nuestros niños. Porque están habiendo casos de niños con... Ya están subiendo aquí en San Francisco los casos pediátricos. Así es que advertimos también a los padres mantener el cuidado de los niños lavados de manos y que estos niños con cualquier síntoma o cualquier situación que pueda ver los padres, porque en el niño muchas veces no se manifiesta como se manifiesta en los adultos, pasa a ser desapercibido, pues consultar a su pediatra. Tenemos que estar muy alerta en estos días para eso. ¡Gracias!